Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su amigo Y estoy buscando valor Para este año Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Que será de mí Vivir mi sufrimiento Que alguna vez sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Me quiero morir Por dentro Que será de mí Vivir mi sufrimiento Que alguna vez sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti 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 No te olvido No te olvido Me llorar por ti CC por Antarctica Films Argentina